Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo Todo en Deportes Pasadas 24 horas, hablemos lo que nos deja la victoria importantísima del Deportivo Cali, un gol a 0 ante el Deportivo Pasto Importantísima esta victoria Hace 7 años más o menos los que manejan estadísticas dicen que el Cali no ganaba allá en Pasto Plaza muy complicada para muchos por el factor clima, la gramilla el ambiente la llegada al aeropuerto de Pasto es muy complicada, o sea que son puntos para valorar más esta victoria ayer del Deportivo Cali No fue un partido vistoso, no fue un partido agradable a la retina como lo dije ayer en el video, no fue un partido con Jogo Bonito, pero para destacar varias cosas, primero el buen trabajo del arquero Alejandro Rodríguez La defensa ayer me parece que la defensa cada día se agrupa más, se acopla más con Marulanda, con Meza con Montaño y con Julián Gómez que de hecho ayer se hizo un partidazo Julián Gómez Alex Mejía sigue siendo un gladiador, demostrando jerarquía, demostrando su apoyo arriba, abajo en la mitad, por toda parte y el partido bueno que hizo ayer, por no decir excelente el jugador Javier Reina ya lleva dos partidos buenos para valorar el jugador Javier Reina pues le hemos criticado mucho, digamos que le faltó fue acoplarse al ambiente de la ciudad de Cali aunque él es de aquí de Cali, del barrio Siloé pero ya se le ve otra mejoría esperamos que siga así el jugador Javier Reina sigue demostrando lo que se ha visto ante Nacional y al general antepasto jerarquía, luchando, metiéndola lo que más criticamos nosotros los hinchas a un jugador es que meta ganas que corra que no camine en la cancha porque para ellos se ganan un sueldo bastante grande para que camine pero bien por esa parte lo que sí me preocupa tremendamente del Cali es la parte ofensiva en la parte de los delanteros Fabián Castillo tiene que pellizcarse más es un excelente jugador jugador con una velocidad espectacular pero le falta apuntar o afinar o pulir más su puntería Juan José Córdoba indudablemente es el mejor del Deportivo Cali un jugador importantísimo pero el 9 en la mitad de la cancha el 10 el 9 que necesitamos que es Isaac Amargo o Lautaro Villegas fatal la verdad de pronto hay que darle un partido largo a Lautaro Villegas ya se le dieron ya se le dio a Isaac Amargo hay que darle un partido inicialista a Lautaro a ver que demuestra pero hasta ahora ayer me dejó completamente decepcionado los dos completamente a ver miremos la cantera Jaime Lapava profe me van a hablar de un chico Villarreal que es un delantero que es muy bueno de hecho creo que ha estado convocado en varios partidos cuando no lo he tenido en cuenta como titular me van a hablar maravillas de ese chico Villarreal mirar otras opciones que haya es que no me cae en la cabeza que en la cantera el Deportivo Cali no hayan delanteros buenos debe haberlos le tocaría al profe ponerse a buscar porque la verdad con esos dos nubes que tenemos no pasa absolutamente nada o rezar rápidamente que llegue el rifle Andrade ojalá llegue acopladito llegue a lo que es hacer goles se amolde rápido al equipo porque la verdad lo del hueco que dejó el chino Sandoval es muy grave para el Deportivo Cali porque pensamos que el autor hoy llega se iba a rendir pensamos que Isaac Amargo ya con esa oportunidad iba a rendir pero hasta ahora ni fu ni fa de resto estamos contentos con este glorioso quedamos muy contentos porque la victoria es muy importante somos terceros hoy por hoy estamos alcanzando en puntos al envigado nos estamos desacercando a los 11 caldas y eso es positivo ahora nos toca a nosotros los hinchas comprar la boleta y asistir el próximo lunes 8 y 20 ante Tolima hay que llenar el estadio hay que alentar el equipo no lo dejemos solo alentar es gritar cantar hacer sentirle presión al equipo tolimense no meternos en la cancha o formar actos de indisciplina ojo con ese dato ojo con eso hoy no se pudo elegir el quinto miembro de la junta directiva del Deportivo Cali no hubo coro se espera que mañana domingo si lo haya y esperamos a ver quien queda entre el señor Carlos Ordóñez o Humberto Arias que son los más opcionados a ser el quinto miembro de la junta directiva del Deportivo Cali por ahora el equipo se prepara llegó a la ciudad de Cali hoy se relajó recuperando jugadores para mañana empezar a concentrarse para lo que sea el partido el próximo lunes 8 y 20 antes del Deportivo Cali soy Trujigol un abrazo para todos no olviden suscribirse a mi cuenta de Youtube un abrazo para todos toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo todo en deportes ¿cuál es el partido? un abrazo para la invitación